Música Buenas tardes, buenas noches Pan Caliente 503 me da la bienvenida a un nuevo video Este día vamos a hacer galletas de coco Vamos a hacer una libra Para esto tenemos aquí pesada una libra de harina suave La ponemos en la mesa Como siempre, hacemos un hoyito en el centro Y le vamos a agregar el coco Al coco le vamos a poner media libra La vamos a poner quizás alrededor para tener espacio De poder ponerle los otros ingredientes Que sería la azúcar Le vamos a poner la sal Una cucharadita Media cucharada de polvo de hornear Y le vamos a poner 10 onzas de azúcar Y 12 onzas de margarina Y le vamos a agregar 2 huevos Y los ponemos de un solo en la masa En la harina Y le vamos a poner una gotita de vainilla Ahora empezamos a revolver Y le agregamos la margarina Vamos a empezar a cremar Y le agregamos la margarina 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 vamos a recoger toda la harina que está alrededor y vemos la galleta como está, nos ha quedado muy bonita ya está lista, solo de llenar, no se amasa demasiado porque se puede cocer la grasa con las manos, con el calor de la mano y empezamos a figurar ya tenemos la galleta, lo que vamos a hacer en este momento es hacer bolitas más o menos de dos onzas y media si usted tiene una báscula y puede pesarla nosotros ya pesamos una y ya sabemos más o menos cuánto tiene la bolita y la vamos a poner en molde para que no se nos salga y todas queden del mismo tamaño para que no se salga de la circunferencia del molde vamos a hacerla llegar con los dedos a toda la circunferencia del molde todas las galletas nos van a quedar igual, del mismo tamaño a este no se le puede poner mucha grasa porque acordémonos que el coco tiene bastante grasa si a usted se le dificulta con un boleador de sorbete ya sabe ahí puede las bolitas del mismo tamaño en este momento vamos a meter las galletas al horno aproximadamente llevarán 15 minutos en el horno 22 minutos la galleta en el horno, vamos a sacarla en este momento las galletas ya salieron, están deliciosas, el olor que les piden es espectacular yo espero que si los videos que nosotros estamos haciendo les están sirviendo suscríbanse al canal, tenemos mucha gente que nos mira pero no se suscriben, suscríbanse para que podamos seguir haciendo videos y poder compartir con ustedes, aprendan con nosotros y sigamos adelante no olviden que todos los días subimos videos, así que nos vemos mañana